Grupo Agrisal inauguró la recién construida Torre 4 en el complejo corporativo World Trade Center en la colonia Escalón de San Salvador. El edificio tiene 12 pisos, 7 para oficinas y 5 de estacionamientos, y requirió una inversión de 20 millones de dólares y alrededor de un poco más de 500 días para construirse. Torre 4 inició operaciones con un 90% de ocupación en sus oficinas. Grupo Agrisal se dijo satisfecho por entregar al país esta obra de infraestructura que cumple altos estándares de calidad en cuanto a diseño, seguridad y sostenibilidad, y que complementa muy bien la oferta actual del complejo corporativo ubicado en la colonia Escalón. Con 4 estamos agregando 9 mil metros cuadrados de oficinas corporativas al complejo, con lo cual estamos llegando ya a 40 mil metros cuadrados de oficinas. Agrisal cumplió el plazo, cumplió el costo, cumplió en seguir añadiendole al país proyectos exitosos, pero más que exitosos monetariamente, sino que exitosos en todo sentido. Este es el cuarto edificio que tendrá el World Trade Center de San Salvador. Con imágenes y reportes de Rosa María Pastrán, este es un informe de la prensagrafica.com.